Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Todo lo dejamos a Dios, se niegan a utilizar anticonceptivos y esperan a su bebé número 16. Harry Hernández es una mujer de 38 años que ha pasado la mayor parte de los últimos 10 años estando embarazada. Ella y su esposo Carlos no utilizan ningún método anticonceptivo, y actualmente se encuentran esperando a la bebé número 16. Actualmente tienen 10 niñas y 5 niños, y todos sus nombres comienzan por la letra C. Cada vez que ella da a luz, la pareja tarda aproximadamente 3 meses más en recibir la noticia de que se convertirán en padres nuevamente. En más de una ocasión han admitido que su día a día no es tarea sencilla pero están muy felices con todos sus pequeños. Todo lo dejamos a Dios. Tendremos todos los hijos que Dios nos quiera dar, dijo Harry. La enorme familia vive en Charlotte, Carolina del Norte en una casa de 5 habitaciones. En una de las habitaciones hay 5 cunas para poder brindar atención a los más pequeños de la casa. Los embarazos son muy seguidos así que siempre hay más de un bebé en casa. La pareja incluso ha tenido 3 pares de gemelos. Carlos trabaja en una compañía de limpieza, y se las ingenia para llevar a casa el dinero que sustente a sus hijos. Generalmente, deben gastar 500 dólares semanales para cubrir los gatos de alimentos y pañales. Los bebés siempre están llorando y debo cuidar de ellos. Pero es una bendición. Disfrutamos mucho nuestra familia, aseguró Pai. Normalmente, se trasladaban en un pequeño autobús con 16 puestos. Sin embargo, la familia Hernández no para de crecer, y se encuentran en la búsqueda de un nuevo auto en el que todos pueden estar cómodamente. Nunca pensé que tendría tantos hijos, pero soy muy feliz cuando estoy embarazada, dijo Patti. Cada mañana, Patti suele iniciar su día a las 8 de la mañana, y se prepara para hacer el desayuno a su enorme familia. El autobús escolar busca a los que van a la escuela, y ella se queda con el resto para realizar las tareas de la casa. Cada dos días debo pasar cerca de 5 horas doblando la ropa. Los niños dejan juguetes en el piso y también tengo que limpiar todo eso, explicó Patti. La peculiar vida de esta numerosa familia ha generado todo tipo de comentarios en las redes. Patti, sin embargo, asegura que no descartan la posibilidad de tener más bebés en el futuro. No hay dudas de que esta es una familia muy particular en donde cada día es un verdadero reto. ¿Conoces una familia así de grande? Cuéntanos tu opinión y comparte este caso que ha dado tanto de qué hablar. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.